Estamos haciendo la visita ahorita en el barrio Mototaxi, juntamente con el presidente y un comité también del barrio para llegarles a las personas más necesitadas. Sabemos que son 220 familias. Es el segundo día que se distribuyen sacolas de alimentos a familias de escasos recursos económicos, que tienen niños, personas con discapacidad y adultos mayores, que en tiempos difíciles estos alimentos son de gran ayuda. Agradecer primeramente a Dios, a nuestro gobernador, porque él tiene una buena predisposición de ayudar a las personas con más necesidades. Que son los más pobres, que son los que necesitan más. Es una gran ayuda estos víveres. Muchos están pasando muchas crisis ahorita. Estamos breos, no tenemos trabajo y de eso vivimos, de nuestro trabajo. Los vecinos son conscientes de que deben quedarse en casa. Para evitar se propague el contagio, ya que hasta el momento existe un solo caso positivo en el departamento Pando y depende de los vecinos para frenar el COVID-19. Si nosotros nos mantenemos en casa, entonces evitamos ser contagiados. Y eso recomiendo a cada uno de los vecinos, de los ciudadanos, quedarse en casa para que así mismo nos tramitamos. Yo le pediría a toda la población que sea un poquito más consciente. Gracias. Gracias. Gracias.